Noticias del Táchira Siendo liderizada por nuestro presidente Nicolás Maduro Y que va a desarrollarse como parte de la política de nuestro país Complementando el plan de la patria Y el resto de las medidas que han sido adoptadas en esa materia Nos hemos llevado propuestas muy valiosas Producto de los aportes de los diferentes sectores Que hicieron vida en este debate que se dio esta mañana No queremos destacar ninguna en particular Pero bueno, todas ellas son una base sólida Que viene a fortalecer ese plan de derechos humanos Que se ha venido construyendo en nuestro país Y que ahora se enriquece con los aportes de los tachirenses Las tachirenses y bueno, de todos quienes conviven en este estado Noticias del Táchira